Hola y bienvenidos a este video tutorial orientado al uso de Web Components en Magnolia CMS. Soy Javier Díaz, miembro y uno de los líderes técnicos de la comunidad ECM en AT Sistemas. Este video tutorial forma parte de la colección de vídeos sobre desarrollo en Magnolia a través de Light Development que tiene como objetivo proporcionar unos conocimientos básicos a la hora de poder desarrollar con Magnolia CMS independientemente de nuestro conocimiento del producto. La idea surge de la colaboración entre AT Sistemas y Magnolia para ofrecer una serie de guías de desarrollo en Magnolia como base para participar en el concurso Retos Digitales Magnolia Community que ya está en marcha y que tendrá su final y entrega de premios en el evento Open Expo. Este concurso está orientado a la comunidad de desarrolladores para que puedan ofrecer sus soluciones a los retos que Magnolia va a ir planteando. Uno de estos retos que Magnolia plantea es el desarrollo ligero, el desarrollo Light Development. Es sobre el que va a tratar el video de hoy en concreto en el uso de Web Components. Os recomiendo además que le echéis un vistazo al video tutorial Retos Digitales Magnolia Community Light Development ya que se habla sobre las características de Magnolia CMS, se detallan las virtudes del enfoque Light Development que es exactamente sobre el que trabajaremos para construir nuestros Web Components y además podéis observar la instalación de Magnolia y el desarrollo de plantillas y componentes siempre desde esta vía de desarrollo ligero. Bueno, es muy interesante pues para poder comprender todos los conceptos sobre los que vamos a ir hablando en el video de hoy. Una vez dicho esto, vamos a arrancar este video tutorial comentando lo que son los Web Components. Vale, pues los Web Components están basados en un estándar de tecnologías que nos van a permitir encapsular código en un tag personalizado HTML5. Dentro de este tag personalizado existe un código que se ejecuta por detrás para que el tag se comporte de cierta manera. La ventaja de utilizar estos Web Components es que podemos conseguir tener un HTML más limpio, mejor estructurado y orientado siempre a la reutilización. El uso de Web Components está siendo muy impulsado por Google. De hecho, Google tiene varios Web Components desarrollados de sus APIs más utilizadas como Analytics o Maps. Como inconvenientes que actualmente solo Chrome y Opera aceptan todas las características de los Web Components. Pero bueno, por suerte tenemos algo llamado Polyfields que nos permite utilizar todas estas tecnologías utilizadas en los Web Components para ser llevadas a navegadores más antiguos como Internet Explorer 10 o similar. Polyfields es una pieza de código o plugin que permite trabajar con una tecnología que no soporta al navegador de forma nativa. Es decir, que podemos utilizar características de navegadores nuevos en navegadores antiguos y olvidarnos así de ciertas carencias que tienen estos navegadores más antiguos. Tenemos además la posibilidad de utilizar un framework que se llama Polymer para poder desarrollar Web Components basados en encapsulamiento, interoperabilidad de elementos personalizados que tienen el HTML, etc. Este framework llamado Polymer también está desarrollado por Google, potenciado por ellos y lo utilizan como herramienta de desarrollo de Web Components. De hecho, los Web Components que os comentaba anteriormente, basados en sus APIs más conocidas, están desarrollados a través de este conjunto de librerías. Una vez que ya sabemos lo que son los Web Components, vamos a ver algunas de sus características principales. Lo primero que veremos serán las especificaciones del estándar. Una de las especificaciones del estándar son los Custom Elements. Los Custom Elements son etiquetas HTML personalizadas que permiten extender del genérico HTML Element o cualquier otro elemento ya existente. Por ejemplo, nos permiten desarrollar ciertas funcionalidades y el único requisito para poder crear una etiqueta personalizada es que su nombre contenga un guión. Esto evita conflictos con etiquetas nativas de HTML. Otra de las especificaciones son los templates. Los templates son plantillas HTML configuradas para poder ser utilizadas en diferentes partes de la aplicación. Es muy útil para evitar el engorroso trabajo, por ejemplo, de transformación de datos desde un servidor, etc., sino que directamente permita rellenar los datos en HTML desde JavaScript. Otra de las especificaciones es lo que se llama el Shadow DOM. La capacidad para poder encapsular código independientemente del resto de la aplicación. Bueno, hay que pensar en esta especificación como una especie de barrera de contención del DOM, tanto desde el Web Component hacia el DOM como al contrario. Por último, tenemos la especificación HTML Imports que nos permite importar HTML, CSS y JavaScript en cualquier sección de la web y comportándose además como un único bloque funcional. Además, tenemos una serie de librerías que nos van a facilitar la vida a la hora de construir y desarrollar Web Components, aunque realmente no nos van a hacer falta, ya que podríamos crear nuestros propios Web Components con JavaScript nativo. Bueno, pues algunas de estas librerías son Polymer, que ya hablamos de ella anteriormente, que está impulsada por Google y que es el mayor referente actual y que además aprovecha la tecnología del estándar de la W3C. Otra es X-Tag, esta está impulsada por Mozilla y está centrada principalmente en el uso de los Custom Elements. Y por último tenemos Bosonic como un conjunto de herramientas y utilidades para crear Web Components. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ver ahora cómo poder implementar un Web Component en Magnolia. Para esta implementación, siempre basada en este enfoque de Light Development, necesitaremos una serie de prerequisitos. Entre ellos están el tener instalado Java 1.8 o superior, tener instalado Git como software de control de versiones, ya que una vez que nosotros creemos nuestra solución al reto, podremos subirlo a un repositorio del concurso. Y tener instalado Node.js y un bundle de Magnolia. Bueno, aquí hago hincapié de nuevo en que echéis un vistazo si podéis al vídeo tutorial de Retos Digitales Magnolia Community Light Development, ya que en ese vídeo, bueno, se ve de forma clara cómo poder descargar Node.js, cómo instalar un bundle de Magnolia y cómo utilizar herramientas como Magnolia CLI. Como os comentaba, nos vamos a beneficiar de este enfoque de Light Development, con lo cual también utilizaremos el interfaz de línea de comandos Magnolia CLI para facilitar el desarrollo de los componentes. Por último, implementaremos un ejemplo de Web Component a través de JavaScript nativo. También hablaremos de la posibilidad de utilizar el nuevo estándar de JavaScript ECMA Script 6. Vamos ahora con la creación de este componente Hola Mundo. Vamos a trabajar sobre un bundle de Magnolia, que es exactamente el mismo bundle que utilizamos en el anterior vídeo sobre Light Development y que nos descargamos desde Magnolia, desde el repositorio Nexus, con una demo, la demo de Travel, que viene de ejemplo en Magnolia. Utilizaremos también la interfaz de línea de comandos Magnolia CLI para crearnos un módulo del tipo Light Module dentro de la carpeta que ya configuramos previamente, indicando a Magnolia donde se van a encontrar todos los módulos del tipo Light Module. El sistema operativo que estamos utilizando es un sistema operativo Windows, de manera que abrimos una consola, un terminal de Windows, ¿vale? Y nos vamos a situar en la carpeta donde queremos crear nuestro nuevo módulo de tipo Light Module que contendrá los ejemplos del tutorial. Pues vamos a ello. Vamos a utilizar la interfaz de línea de comandos de Magnolia, ¿vale? Magnolia CLI, para crearnos este nuevo módulo, ¿vale? De tipo Light Module. El nombre que le vamos a dar a este nuevo módulo será Web Components Modules. Comprobamos que se ha generado la estructura de carpetas, ¿vale? De este nuevo módulo. Como podéis ver aquí, tengo dos módulos de este tipo, de este tipo de Light Module. Uno de ellos es el My Light Module, que es el módulo que nos creamos en el anterior vídeo sobre Light Development. Y también tenemos ahora el nuevo módulo que nos hemos creado llamado Web Components Module, ¿vale? Si accedemos a él, vemos que, bueno, pues tiene toda la estructura de carpetas de este tipo de módulo que también, bueno, pues se nutre, ¿no? De la información que le ha dado el prototipo que se definió a la hora de instalar Magnolia CLI. Volvemos a la línea de comandos y nos vamos a situar en este nuevo módulo que nos hemos creado, Web Components Module. Y dentro de este módulo, también a través de Magnolia CLI, lo que vamos a hacer es crear una plantilla de página. El nombre que le vamos a dar a esta plantilla de página va a ser Web Components Page. Si volvemos también a la estructura de carpetas, vemos que nos habrá creado esa plantilla, ¿vale? En Template Page. Esa plantilla llamada Web Components Page, con su fichero de Free Market y su fichero de llame de configuración. ¿Vale? Ambos ficheros estarán basados en la configuración del prototipo que ha utilizado por defecto, pero que posteriormente modificaremos a medida. También ha creado el fichero de configuración del diálogo, ¿vale? Con la serie también de, bueno, pues de campos que se han definido en el prototipo de la plantilla. Una vez tenemos ya, bueno, pues nuestro módulo, nuestra plantilla de página en la que le iremos añadiendo y habilitando componentes, vamos a crearnos nuestro primer componente que, bueno, contendrá el código del Web Component Hola Mundo basado en JavaScript nativo. Para ello utilizamos de nuevo Magnolia CLI. Mediante el comando Create Component vamos a crear nuestro componente que llamaremos Hola Mundo, Hello World, Component. Como es habitual, revisamos también la estructura de carpetas para ver que se ha creado correctamente nuestro nuevo componente. Vale, aquí tenemos nuestro nuevo componente también con la dupla de ficheros, Free Marker y YAML. ¿Vale? Seguramente también nos haya creado el diálogo, ¿vale? El correspondiente, ¿vale? A este componente Hola Mundo. Vale, para ir finalizando con la configuración a través de Magnolia CLI, lo que vamos a hacer a continuación es asignar a la plantilla de página que nos habíamos creado anteriormente este nuevo componente, ¿vale? Para ello utilizamos el siguiente comando. Bueno, lo que estamos indicando es que el componente Hello World Component, ¿vale? que es el que nos acabamos de crear, se lo vamos a asignar a la plantilla de página Web Components Page en el área Main. Comprobamos que la asignación haya sido correcta, así que vamos a la plantilla que nos habíamos creado, Web Component Page, YAML y, vale, ya vemos que tenemos ese nuevo área Main en la que existe un componente disponible que es el componente de Hola Mundo. Vale, en el Fttl, vale, en el fichero de Script Free Marker, tenemos también el área Main que en este caso lo voy a dejar a continuación del TDIF, perdón, justo por debajo del H1 que nos ha generado en forma automática. como este primer componente que nos vamos a crear es muy sencillo, no va a tener ningún campo administrable no le vamos a dar ninguna información desde el diálogo lo que vamos a hacer es eliminar por un lado desde su configuración del componente en YAML la referencia a un diálogo porque no va a existir el diálogo y además vamos a eliminar el fichero en sí del diálogo del componente y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro webcomponent darle la forma al código para crear este nuevo webcomponent HolaMundo eso lo realizaremos en el fichero de script del componente como veis aquí hemos creado dentro de un div dentro de este div HolaMundo Component la estructura de lo que va a ser nuestro webcomponent que os voy a comentar a continuación primero tenemos un h2 con un título que hemos metido nosotros a mano después tenemos lo que sería la llamada al webcomponent que es esta de aquí recordar la sintaxis que siempre debe haber un guión intermedio para que no se confunda con una etiqueta html nativa y a continuación tenemos un script con un javascript nativo en el que hemos definido un prototipo con un comportamiento a partir del elemento base html element que lo que está haciendo es a través de un manejador de elemento transformar el texto y ponerlo HolaMundo y por último lo que veis aquí en esta última parte del script es lo que sería el registro del componente lo que hemos utilizado es la especificación de custom element de webcomponent bueno, ahora nos toca probar este componente y ver que todo está funcionando correctamente para ello voy a situarme en la carpeta bindle Tomcat que viene instalado con el bundle de Magnolia y arrancarla y desplegar la aplicación para comprobar que nuestro componente funcione correctamente una vez el servidor ya está arrancado lo que vamos a hacer es comprobar que podemos acceder a la instancia de edición de Magnolia en este caso desde el navegador cityclay localhost 8080 barra magnolia author podréis acceder al login de Magnolia de esta instancia de edición vamos a acceder con el usuario superuser y con la password superuser una vez que estemos dentro en la aplicación de páginas vamos a crearnos una nueva página con la plantilla nueva que nos hemos creado para utilizar los webcomponents aquí salen diferentes plantillas ya que estamos utilizando el bundle de Magnolia que viene con la demo travel de ejemplo si veis hay una plantilla que pone my page que es la plantilla que utilizamos en el anterior vídeo de la iDevelopment bueno, la que vamos a utilizar hoy es la nueva que nos hemos creado que se llama webcomponent page guardamos los cambios y editamos la página vale, al editar la página si queremos insertar un nuevo componente vale, directamente nos va a insertar el único componente que tenemos disponible para esta plantilla de página vale, porque solo hemos habilitado un área main con un componente que era el componente de HolaMundo ya lo hemos insertado y como habéis visto aparece el ejemplo de webcomponent que era el h1 que habíamos puesto en el en el fichero free marker y después ha logrado renderizar el texto del componente al haber instanciado el componente con HolaMundo vale, que es exactamente el texto que habíamos insertado en el manejador de elemento que solo va a ocurrir una vez se invoque el componente bueno, una vez visto este ejemplo recordaros que si no queréis utilizar Javascript nativo para la creación de vuestros webcomponents también podréis utilizar el nuevo estándar Javascript en Javascript 6 con el que podréis bueno, pues desarrollar de igual de una manera más intuitiva a la hora de crear objetos y demás en Javascript si vais por esta vía tendréis la necesidad de realizar una precompilación para que el navegador pueda interpretar ese código Javascript vale, actualmente hay librerías que se encargan de realizar esa precompilación como puede ser Babel y que son fácilmente instalables a través de Node una vez que hemos finalizado nuestro componente o nuestro proyecto vale, y queremos compartirlo para poder participar en el concurso de retos digitales Magnolia Community tenemos que subirlo a un repositorio Git que etiquetaremos de una manera determinada para poder participar en el concurso haremos a continuación una bueno, pues un caso práctico de subida a un repositorio Git para después introducirle estas etiquetas de Magnolia para este concurso de retos digitales no obstante en este enlace que veis al final de la diapositiva también podréis ver los pasos necesarios para poder subir el código vale, pues a continuación vamos a mostraros cómo podéis subir vuestro código a un repositorio en GitHub lo primero que tendréis que tener es una cuenta en GitHub una vez que tengáis vuestra cuenta en GitHub podréis crearos un repositorio en este caso el repositorio lo vamos a llamar Web Components tendréis que introducir también una descripción en este caso también es Web Components Hello World dejar el radiobutton puesto en public y proceder a crear el repositorio vale, una vez que se ha creado el repositorio en GitHub os van a aparecer una serie de pasos vale, para poder subir vuestro código lo primero que tenemos que hacer es hacer un git init vale, en la carpeta donde tenéis vuestro módulo de tipo live module después de realizar el git init procedéis a agregar todos los ficheros vale, el comando es git add punto a continuación seguimos con el siguiente paso que sería hacer nuestro primer commit vale fijaros que tenemos un fichero que se llama redmi.md es importante ese fichero porque representa la página de presentación del repositorio en GitHub después lo que vamos a hacer es conectar el repositorio en GitHub en GitHub perdón con nuestro repositorio local y por último hacer un push a la rama master del repositorio vamos con ello vale, pues ya se acaba de finalizar el push a la rama master con lo que si refrescamos la página vale, pues ya aparece vuestro código subido al repositorio no os faltaría por último añadir unos topics para que este repositorio forme parte de bueno, pues del concurso de retos digitales magnolia community para ello necesitamos insertar los siguientes topics vale, RD magnolia community magnolia y magnolia component vale, con estos tres topics vuestro código ya podrá formar parte vale, de este concurso retos digitales magnolia community para finalizar y a modo de conclusión vamos a ver las ventajas del uso de web components bueno, lo primero es que al haber utilizado la vía del iDevelopment para la creación de web components nos beneficiamos de un desarrollo bastante ágil y rápido del desarrollo de componentes en magnolia el utilizar web components significa bueno, pues reutilizar elementos HTML estructurar el código de mejor manera a través de bloques funcionales y utilizar un estándar de futuro que está enfocado siempre a la creación de diferentes tipos de componentes que serán utilizables en una página web o en diferentes páginas web bueno, esto es todo así que espero que este videotutorial haya sido de vuestro agrado y os animo a todos a que participéis en el concurso de retos digitales Manuela Community para la Open Aspo 2017 muchísimas gracias y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!